Respecto a la ley, tú tienes antecedentes penales y el duque sabe muy bien quién eres. ¿Qué dices, Mario? Digo que la ayudemos. Está en dificultades y la ayudaremos. Escucha, ella me pidió que viniera. Aníbal, todo el mundo va a estar furioso si no llevamos este camión de regreso a la filmación. Nos quedaremos. Débora está en dificultades y averiguaremos qué pasa. Sí, claro, lo que quieras, sí. De acuerdo, tú y yo, Mario. Murdoch no deben dejarse ver, así que quédense a vigilar el lugar. Faz, nosotros vamos a levantar vapor. Voy a cambiarme de ropa, ya me parezco demasiado a ti. Tenemos que localizar a este sujeto. ¿Alguna idea, teniente? Claro, déjaselo al maestro. Buenos días, soy un representante de ventas y... ...represento a la compañía de computadores Fairfield y he venido a ver al señor Jason Duke. Sí. Déjeme adivinar, es usted amigo personal del acuamaniaco. Oh, que ya vine a este pueblo en el pasado. Sí, Hopkins. Aquí está preguntando sobre Jason Duke. No puede perseguir a todos los forasteros que vienen por aquí. Déjame advertirte, Jack. El comisario aquí soy yo, no vayas a olvidarlo. Mi nombre es Mike Jacoby, de Jacoby Trae. Insisto en que suelte a mi cliente inmediatamente. ¿De Jacoby Trae? ¿Es cierto? Sí, señor. Son los que arreglaron mi divorcio. Ah, de verdad. El mejor negocio de toda mi vida. Así hablan nuestros clientes. ¿Usted es el abogado Jacoby? Exacto. Vine a visitar nuestra oficina. Y cuando supe de nuestro cliente detenido... ...lamento no decirles más de lo que está ocurriendo... ...pero estas personas han venido aquí a mi oficina... ...buscando a ese sujeto e interrumpir mi trabajo. Entiendo, comisario. Escuche, le perdoné la multa... ...y le voy a agradecer que su cliente siga a su camino. Sí, señor. ¿Algo fue más, Fas? ¿Cómo iba a saber que Murdoch había hecho lo mismo? Todo lo echó a perder. Lamento que no haya funcionado, Fas... ...pero hemos perdido el tiempo. Bueno, tal vez no. No creo que el comisario sea un malvado... ...pero otra persona lo está presionando... ...para saber de los individuos que están buscando a Jason. Llamó al sujeto al... ...555-6-5-0. ¿Cómo supiste el número? Bueno, por fortuna aún quedan teléfonos con un disco para marcar. Ah, veamos quién es. Es una persona llamada Blackburn. Por favor, señor Blackburn. No podría hablar con él. No quiero que hable con ninguna persona. Ese es su problema. Espero que entienda que no quiero que hable con forasteros. Mordeo, síguelo tú. Yo voy a tratar de hablar con Deborah para ver qué está ocurriendo. No podía decirte nada. Estaba aquí atrás de la puerta. Tienen al duque. Tienen al duque. Tienen al duque. Tienen al duque.